Hola, muy buenas tardes. Soy Malcolm Butler, el Health Officer por las cuantidades de Chelan y Douglas. También soy un médico familiar. Tengo ya 27 años aquí cuidando a gente aquí en Wenatchee, en la clínica de Columbia Valley Community Health. Y hoy día quisiera hablar con ustedes sobre COVID y dónde estamos ahorita con el COVID. Esperamos que podamos hablar como eso cada semana y voy a tener un poco de los números por ustedes. Y también puedo tomar preguntas y ofrecer mis respuestas sobre dónde estamos ahorita con el COVID. So, anoche el gobernador Inslee se indica que los condados de Chelan y Douglas se pasan del 1.5 a fase 2. Y la pregunta es quién diga eso y si eso es importante o no. La verdad, eso es sobre el economo, the economy. Y es por los negocios. La verdad, en mayo el gobernador hace los mandatos por todo el estado y la idea estaba que los condados con números bajos pueden abrir otra vez los negocios, pero en los lugares con más del COVID mejor que no y mejor que gente estando más en sus casas. Y en junio se abre poco más de fase 1 a fase 1.5. Y la verdad, después de eso, todo el mundo estaba fuera de la casa y en el parque. La verdad, no sé si eso va a cambiar mucho el cambio a fase 2. Claramente hay algunos negocios que estaban cerrados. Los restaurantes no pueden permitir más de 25% de su capacidad entrar y ahorita es más como 50%. Algunos negocios sí es muy importante, pero por la mayoría de gente no va a notar mucho. Especialmente gente trabajando en los negocios, por ejemplo, en los empaques y en los campos y en los otros lugares donde la producción de comida. Pero por nosotros, la verdad, en Shalane Douglas Health District, si es importante, ahorita las escuelas pueden decir si ellos piensan es seguro o no es seguro abrir. Anteriormente necesitan ellos tener mi permiso abrir la escuela. La verdad, estoy trabajando muy cerquito con las escuelas y estamos hablando frecuentemente sobre cuándo es seguro permitir a los niños entrar otra vez en la escuela. Y también las maestras, los maestros, cuando es seguro por ellos. Entonces, no creo que va a estar un cambio grande por eso, pero es una cosita legal por las escuelas sobre eso. También quisiera hablar un poco sobre testing, pruebas por el COVID y ya sobre los meses pasados han tenido muchas pruebas en nuestras comunidades. En todo voy a leer aquí. Bridgeport en agosto, Shalane en agosto, Manson en agosto, Rock Island en septiembre, Leavenworth en septiembre, Dryden en septiembre, Fashaston en septiembre, Plain, Kashmir, Entiat en septiembre y este mes East Wenatchee, Rock Island otra vez, Wenatchee, Mansfield y también Shalane Falls ha tenido pruebas por la comunidad. Y en todo de esas pruebas tenemos 2,155 gente con una prueba. Y de esas 2,000 pruebas, no más 34 estaban positivos. Recuerden, eso son gente sin síntomas, sin razón preocupada sobre el COVID, quien hace la prueba no más de la curiosidad. Y en toda esta gente sin riesgos, 1.6% estaban positivos. Entonces, entre de 1 y 2 por ciento de gente. Y este es importante pensar. Entonces, si hay una escuela, primero, y dentro de esta escuela hay 100 personas, entre de los maestros y estudiantes, si hay 100 gente, 100 personas adentro de la escuela, 1 o 2 de esas personas va a estar positivos por el COVID. So, este es un número muy chiquito. Y creo, Rita, es seguro otra vez tener nuestros niños en la escuela. Y también nuestros esposos y esposas si están maestras, lo siento. Y estamos ya otra vez empezar con gente dentro de las escuelas. Poco a poco, con las edades más joven, los grades kinder por el dos o cuatro. Y cuando, sobre tiempo, vamos a introducir más y más clases y grades a las escuelas. So, las pruebas ahorita, 1 o 2 por ciento positivo en nuestras comunidades. Y ese no es 0 por ciento, ¿verdad? Hay gente que no piensa nada sobre el COVID y es tan positivo. Y eso otra vez es porque es muy importante seguir con los cuidados por el COVID. So, ya tengo algunas preguntas por mí o leer aquí. Y voy a leer esos por ustedes también. Estamos en la fase 2. Esto significa que no necesito ponerme una máscara cuando vaya al mercado. Y la respuesta es no. Necesito seguir usando su máscara. Recuerde que el COVID va a pasar por el aire. La cosa importante es el aire que estoy respirando yo y usted. Y el riesgo del COVID pasando entre dos personas está más alto cuando estamos juntos por 10 o 15 minutos en un lugar muy apretado, ¿verdad? Un corto, chiquito o en un auto o otro lugar donde el aire no está moviendo mucho. En un carro, por ejemplo, si usted no está usando máscara y está junto con un amigo por no más 10 minutos o tres amigos en el carro, si una persona dentro de ese carro está positivo, todo el carro va a estar positivo después no más 10 minutos. Entonces, la máscara es muy importante. Si usted está en el mercado y hay mucho aire y no está hablando por ninguna persona más de un minuto, el riesgo está muy bajo. Pero es más bajo si usted está siguiendo a usar su máscara. La máscara es la única cosa ya que sirve bien para bajar la transmisión del COVID. Y sabemos eso ya después de varios meses con el COVID. No hay nada igual de la máscara. Y claramente es difícil usar, es incómodo, no puede respirar fácilmente. Pero eso es la cosa que va a bajar los números, quitar la transmisión y permitir a nuestros niños regresar a la escuela y prevenir pasando la infección a otra gente, especialmente a gente más mayores o gente con enfermedades crónicas, quien no va a aguantar bien el COVID. Ok, otra pregunta. Se dice que este invierno se mirará un aumento de casos de COVID-19. ¿Cómo puedo preparar a mi familia si esto sucede? Sí, eso es correcto. Nosotros en Chalene Douglas Health District y otros expertos de salud público, estamos preocupando ya mucho sobre lo que va a pasar en el invierno. Y la causa es que vamos a estar otra vez adentro, ¿verdad? Vamos a estar adentro de nuestras casas. Y cuando humanos están cerquitas, dentro de una casa o un cuarto, eso es cuando el virus va a pasar entre personas y comunicar la infección. También es, cada invierno hay infecciones con otros virus, varias formas de gripa y también el influenza. Y va a estar muy, muy difícil saber si un fiebre es secundario de un gripa regular o el COVID. Hay evidencia en otros lugares, otros países, que usando máscaras cuando estamos dentro de la casa va a prevenir gripas, gripas normales, regulares, y también va a prevenir influenza. Entonces, hay una posibilidad, si todos nosotros estamos lavando bien las manos y separando de seis pies y usando las máscaras, que no vamos a tener mucho problema. La cosa es que también hay un riesgo que va a estar peor de años pasados porque el COVID y influenza juntos va a causar muchos problemas. Entonces, sí, estamos preocupados sobre eso. Ahorita, si es posible, bajar ahorita la cantidad de COVID en la comunidad lo más posible. Este va a prevenir problemas en diciembre y enero. Pero también para proteger su familia es importante que no tienen grupos grandes adentro de su casa. Es usted y es su familia chiquita. Si todos de sus primos quisieran visitar para tener una carne asada o tener un día juntos, cada persona necesita seguir con la máscara adentro de la casa. Y eso va a estar muy difícil, ¿verdad? Cuando usted está comiendo y hablando, para seguir en la máscara va a estar muy difícil. Pero eso es la cosa importante que va a prevenir pasando el virus persona a persona dentro de la casa. Lo siento. No me gusta mi máscara. Una otra cosa, si no necesita salir de su casa, por favor, no sale de la casa. Entiendo, es muy difícil. Tenemos familia y amigos y quieren tener tiempo juntos. Esto, este año, necesitamos hacer cambios. Es difícil, entiendo, pero es importante ahorita. Ok. Con todo de las pruebas del COVID-19 que está sucediendo, los casos van a aumentar. ¿No sería mejor si dejamos de ofrecer pruebas para los que no tienen síntomas? Y si eso es una pregunta común, tengo muchas veces a este, a esta pregunta. Y la verdad es que sí. Si estamos haciendo muchas pruebas, es correcto que vamos a descubrir más de la infección. Y si usted piensa, ok, chance mejor que no pruebe a nadie. Si no estamos haciendo pruebas, no vamos a descubrir el COVID y podemos decir que todo está bien. Pero, claramente, esta es basura, ¿verdad? Necesitamos descubrir dónde está la infección y necesitamos cubrirla. Y preguntar a la persona con la infección, tener 10 días sola. Y también necesitamos hacer pruebas en todo de sus contactos. Y si no estamos haciendo pruebas, no podemos descubrir quién tiene la infección, ¿verdad? So, sabemos que si usted está usando matemáticas y hablando con los expertos del epidemiólogo. No, no tengo la palabra, no tengo la palabra, epidemiology. Sabemos que si no más 2% de las pruebas están positivas, estamos haciendo la cantidad correcta de pruebas para descubrir todo del COVID dentro de la comunidad. Y ahorita los números están indicando que sí, ahorita estamos como 2% con la cantidad de pruebas que estamos haciendo. Y es mucho, ¿verdad? 2,155 en un mes. So, necesitamos hacer una cantidad suficiente de pruebas para descubrir el COVID donde está y con eso podemos cubrirlo y prevenir más transmisión. La pregunta, no es mejor no hacer las pruebas, es poco como diciendo, no quiero tener una prueba por embarazo porque no quiere saber si estoy embarazada. Y claramente eso no es correcto, ¿verdad? Si usted no hace la prueba, usted va a seguir embarazada, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos hacer las pruebas, pero necesitamos hacer una cantidad de pruebas correctas. Ahorita, si usted quiere una prueba, usted puede visitar el Confluence Health. Ellos tienen un centro por pruebas de COVID en la calle de Emerson. Y también usted puede preguntar su proveedor de salud en Columbia Valley Community Health, O Confluence, O Cascade Medical Center en Leavenworth. Y todos nosotros tenemos alegre hacer una prueba por usted si usted tiene preocupación, que tiene un contacto positivo o que si usted tiene algunos síntomas. Entonces, otra vez, ahorita, por favor, sigue con la máscara, sigue lavando sus manos, usa espacio entre personas si usted necesita hablar. Mejor que no tiene tiempo dentro de espacios chiquitos como un auto sin máscaras. Y si usted tiene algunos síntomas, mejor que no sale de la casa, menos de venir a la clínica por una prueba. Y lo más importante de todo, si usted va a estar visitando con amigos o familia dentro de su casa, necesito seguir con su máscara adentro de su casa también. Gracias, lo siento. Mi español es mi lengua segundo. Y espero que podamos hablar poco más en la semana que entra. Gracias. 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 Gracias.